Por lo menos, bueno, se avanzó algo, creo que es importante, porque se cambia la carácter, ahora está la averiguación de muerte, y bueno, para nosotros es importante, ojalá que se pueda seguir, bueno, creo que está muy claro todo esto, pero que se siga con la causa, ya el martes han comenzado a declarar, quería contar también, en la cual, bueno, había tres personas que estaban citadas, fue una sola persona, nomás un instructor de apellido de Caliba, que se presentó a la chica, la chica Belén Rocio Varga, en la cual que es un factor importantísimo en esto, no se presentó a declarar, y eso nos da mal lugar. Esta persona es quien tenías relación con tu hermano, ¿no? Exactamente, exactamente. Y es la que realiza la denuncia. Exactamente, así que, bueno, nos da mal lugar a nosotros, de que, bueno, se siguen ocultando las cosas, así que, pero bueno, ha sido citada nuevamente el martes, así que si no se presenta, seguramente ya intervendrá, seguramente, la gente que tiene que llevarla a declarar, así que, bueno, de todas maneras tiene que declarar. Lo que sí, no sé si está acá en La Rioja, no sé, pero bueno, creo que ella es importante en esto, así que, bueno, y bueno, así seguramente van a, ayer declaró también un agente, un policía, y hoy también, antes de ayer también, así que hoy no declaró nadie, vuelven las declaraciones a partir del martes que viene, a partir de las 9 de la mañana, así que, bueno, hay que seguir, todavía falta mucho, esto recién comienza, se tiene que hacer la reconstrucción del hecho también, por lo que me dijeron los abogados, así que, dentro de todo, este, vamos bien, este, en ese sentido, así que, más que nada, que se pueda esclarecer esto. Continúan con las marchas de pedido de justicia, ¿no? Sí, sí, eso no la vamos a abandonar, porque es la única forma de manifestarnos nosotros, así que nosotros ahora, a las 18 horas, eso quería aclarar, y te agradezco que no es tan solo por la muerte de Yolando, sino por todos los casos que están pasando acá en la Ríojo, últimamente, y que, bueno, desgraciadamente, por ahí, por tener gente corrupta, en este caso, el Ministro de Seguridad, que para nosotros es el que está trabando todo, y mientras no se vaya esa persona, seguramente se van a seguir encajonando todos los expedientes y todas las causas que están pasando últimamente, que es de puro conocimiento, así que nosotros hoy nos vamos a manifestar, y están todas las mamás del dolor, ¿sí?, que nos estamos juntando acá en mi casa, hacemos reuniones para tratar de organizarnos, y ojalá que la gente nos pueda acompañar, se pueda manifestar, y hacerle saber al gobierno, al Estado, y especialmente a la policía, de que la gente está cambiando de mentalidad, ¿sí?, porque la verdad es que es una preocupación tremenda lo que está pasando en estos últimos tiempos, entonces, esperemos que la sociedad del pueblo de Yolando nos pueda acompañar hoy a las 18 horas, y ahora va a ser en la Casa de Gobierno. ¿Y cuál va a ser la modalidad de esta marcha? Y de ahí nos vamos a concentrar, pidiendo justicia por todos los casos que te estoy diciendo yo, y bueno, de ahí veremos qué vamos a hacer, no sé si marcharemos ahí a la vuelta a la plaza, o sea, ellos, esta gente que se están reuniendo acá en mi casa son los que están en este tema, así que yo, más que nada, para acompañar, y bueno, y dar el puntapié inicial de que esto se puede esclarecer, y no tan solo las muertes de Yolando, sino todas las causas en las cuales, que es de puro conocimiento, están pasando acá en La Rioja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!